Si te gusta la jola vamos a tomar Si te gusta la jola vamos a fumar Que las chiquitas muevan la cola Vacilando con este ritmo viola Usa mi falda, la tanga vinculada Quiere que las dos que la pisen apoyar Por detrás, que la pisen apoyar, apoyar Por detrás, que la pisen apoyar, apoyar Por detrás, y se te espera, MM4 Si sos tu primero vamos a bailar Si sos tu primero vamos a vacilar Si te gusta la jola vamos a tomar Si te gusta la jola vamos a fumar Que las chiquitas muevan la cola Vacilando con este ritmo viola Usa mi falda, la tanga vinculada Quiere que las dos que la pisen apoyar Por detrás, que la pisen apoyar, apoyar Por detrás, que la pisen apoyar, apoyar Por detrás, y se te espera, MM4 No doy más, ESA Producciones